y vámonos con Gloria Trevi, despotrican contra Gloria Trevi, esta historia lleva ya desde el fin de semana dando mucho mucho ruido, haciendo muchísimo ruido y es que Valentina de la Cuesta, una de las hijas nacidas del terrible clan de Sergio Andrade, concedió una entrevista, ella es hija de Carla de la Cuesta, ¿no? Sí, de las hermanas. Tú te acuerdas que hubo tres hermanas de la Cuesta, ¿no? Eran tres, según yo eran dos. Tres, Carola, Katia y Carla. Ajá, son las tres hermanas de la Cuesta, una jaló a la otra, pero a la otra y así, ¿no? Y finalmente llegó un momento en el que las tres compartían al mismo hombre que era Sergio Andrade. Bueno, las tres, las cuatro, las veinte que había en el clan, ¿no? Ajá, y pues esta chica declara varias cosas, dijo principalmente lo que nos ocupa es la declaración contra Gloria Trevi. Textualmente declaró, me duele que México no tiene memoria, México ha olvidado los actos de ciertas personas que la gente tiene aquí. Esto refiriéndose como a si los tengas en un en un pedestal. Claro. En la cima. Porque a México se le ha olvidado y reconoció que eso le producía dolor todavía. También reveló que no consideraba que la cantante fuera víctima de Sergio como su mamá. Vaya, no lo fue. De alguna u otra forma bastante tergiversada. Una víctima no te exime a ti de lo que has hecho, dice Valentina de la Cuesta. Y pues la verdad, fíjate que yo no estoy tan de acuerdo. Yo no comparto mucho la opinión de esta chica. O sea, me parece que además ella puede tener una versión, como siempre decimos, hay varias versiones en cada historia. Esta es la versión de su madre, es la versión de la familia de la cuesta, pero no necesariamente puede ser la verdad. Porque aparte aquí se están omitiendo cosas. O sea, ¿cómo te lo explico para que no se oiga feo? No. Se están omitiendo información de quiénes se quedaron con ciertas propiedades de Gloria. Estás diciendo que las hermanas de la cuesta. Sí. Sí. Lo que se dijo, ¿no? Ajá. Porque todas esas propiedades estaban a nombre de ellas. Muchas. Y de otras de las tantas chicas, ¿eh? O sea, Gloria prácticamente cuando sale de la cárcel se queda sin nada. Entonces, aquí esa parte porque no nos la cuentan, ¿verdad? Pero aparte. Bueno, tiene la versión de su mamá porque ella era muy pequeña. Bueno, pues estaba recién nacida, ¿no? Ella no. Entonces, no le tocó. Ajá. Todo lo que se ha dicho y lo que hemos dicho y lo que es lo que circuló en los medios, ¿no? Sí. Ninguno de nosotros estuvo ahí para saber exactamente cómo pasaron las cosas. Entonces, pues ahí la indica la que debería hablar, pues, de la mamá, ¿no? Sí. Y además a mí allá lo que siempre me ha brincado mucho de las chicas de la cuesta es cómo la que llegó primero permitió que llegara la segunda y permitieron que llegara la tercera. Sabiendo que la situación estaba muy difícil. Eso también las hace entonces victimarias. Pues es que. Al final del día. Si tú sabes que una situación, que un lugar en el que tú estás o te están tratando mal, pues no jalas a tus hermanos. No. No. Lo que menos quieres, lo que más quieres es protegerlos o protegerlas, ¿no? Exacto. Y siempre también se le está olvidado a que ya es la minoría, ¿eh? O sea, también hay que recalcar que es la minoría de las chicas. Son la menor cantidad de chicas del clan que atacan a Gloria. La mayoría ya está del otro lado, ¿eh? Bueno, con el paso de los años entendieron la posición de Gloria, entendieron lo bueno o lo malo que pudo haber hecho Gloria y están a favor de ella con toda la disposición a declarar ante las autoridades. Y en el caso de las de la cuesta, ellas se mantienen en la misma postura, ¿no? De ver a Gloria como la gran villana. Ahora, lo que sucede también es que esta mujer, porque ella se refiere a que la tienen en un pedestal y lo que quieran. A ver, esta mujer también ha trabajado mucho. Gloria es muy trabajadora. Es que se levantó de las cenizas, ¿no? Gloria no se quedó ni a llorar sus momentos dolorosos. Ella dijo, yo ya salí y a lo que viene. O sea, el éxito que tiene Gloria no es solo consecuencia de, como dice ella, que México no olvida. Es que también esta mujer ha trabajado arduamente. Entonces, también hay que reconocerle eso. Exacto. Y bueno, esa es la declaración de Valentina de la Cuesta, con la que honestamente yo no estoy tan de acuerdo. Es mi opinión y cada quien no. Exacto. Vamos a saludar a Ramón Ruiz. Ramón. El éxito nos manda un super chat, cuatro dolarotes y dice bendiciones. Gracias por acompañarme siempre al gym. ¿Qué le estás dando, Ramoncito? Le estás dando pierna, le estás dando brazo, le estás dando pecho. Que... Venga, venga, venga. Honor estar en esos lugares tan... Es que no te imaginas, Alex, que la gente ahí súdele, que súdele y oye. Y nos está oyendo el chisme. ¿Cómo se agradece eso? Es que yo así le hago también. O sea, yo cuando llego a caminar así cosas... O, por ejemplo, ahora que necesitaba esos espacios de espera cuando estás viajando. Y que me ponía los audífonos, me ponía a oír podcast, me ponía a escuchar. Porque acuérdense que ya este programa también está en podcast. Ya está en Spotify todos los días. Entonces, pues ojalá y nos puedan apoyar también a través de este espacio.